¡Que eso sale! ¡Pusha, puse! ¡Puera, no reclamo! ¡Una bruza! ¡Un comadito! ¡Suscríbete! ¿Qué te parece? ¿Alabas si te cuándo? ¿Y lo que te cuándo? ¿Y lo que cono?" ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, es increíble! ¿Sabes que tú estás? ¿Papa-challenge a mí? ¡Oye! ¿Adió bien? ¿Para qué la과�amos a mí? ¡Oye! ¡Porque! ¡Oye, voy a que que hay! ¡Oye! ¡Napasubuné a mí dito! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Een! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dres! ¡Sí! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 17, 18, 19, 20, 21, 22 22, 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 22 ¿Habrá la chalic? ¿Habrá la chalic? ¿No hay que estaría a la chalic? ¿Habrá la chalic? ¿Habrá la chalic? ¿20? ¿20? ¿Ok? ¿3, 2, 1 ¿3, 2, 1 ¿3, 2, 1 ¿1, 20 ¿2, 3 ¿14, 15 ¿19, 20 ¿Uno, 6? ¿Qué? ¿Uno porta aquí, en la chalic? ¿Há? ¿Han que estaría a la chalic? ¿Ah, 20? ¿50 ¿Qué? ¿Repecé? 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 ¿De acuerdo? Me parece que me quedan con 20 minutos. ¿De acuerdo? No, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¡Uno! ¡Una! ¡30! ¡30! ¡30! 48, 49 49 50 30 1 2 3 4 10 13 14 ¡Cuinten! ¡Cuinten ni $ Matthew! ¡Cuinten! 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 Cuinten! ¡Cuinten! ¡Cuinten! 15 15 15 15 Ah 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 1 ¿Coleaste? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Para qué? ¿Los años a ¿Para que? ¿Para qué? ¿Que? ¿Enfim? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Muy baby! Aip, aip. 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 ¿Cuál es lo que ha pasado conmigo? Número, puede ser más de5. ¿Como te ha pasado conmigo? ¿Cuántas? ¿Como puede ser? ¡Pintos! ¿Por qué está como Tellurador? ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, heee, come i calling. Stop! ¡Algo de nuevo! ¡Algo de nuevo! ¿Has hecho algo? ¿Algo? ¡Han de nuevo junto con la búsqueda. ¡Algo de nuevo! ¡Han! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuántas boyfriend Видite? ¿Cuántos birlikte? ¿Qué haces? ¿Cuántas? ¿De cuánto? Uno Uno ¿Y después? ¿Cuánto? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dú! ¡Mainit! ¡Dú pa na! ¡Baka umangas ka aluloy! ¡Fuera! ¡Balura ko na mga doce! ¡No, no! ¡No! 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 Ustedes started por hacer eso, mi papito. ¡Aquito no, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!